Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar unas compritas que hice en Sephora. Son compritas acumuladas y una crema que me compré hace poco. Lo primero que os voy a enseñar es esta paleta de Too Faced. Es la A Few of My Favorite Things. Seguramente la hayáis visto en muchos vídeos, blogs y demás. Es una paleta que está compuesta por dos coloretes y dos bronzers, se podría decir entre comillas. Trae este librito de aquí que viene en diferentes looks que nos podemos hacer. Lo voy a enseñar así de cerca. A ver si esto quiere enfocar. Es un colorete, aunque lo estáis viendo un poquito amarronado, es más bien un rosa. Luego trae este bronzer entre comillas, aunque yo seguramente lo utilice más de iluminador, porque tiene bastante brillo. O incluso de sombra, más que de bronzer. Luego trae este colorete que también tiene bastante satinado. Y los Chocolates Soleil. Y luego trae un, dos, tres, cuatro, cinco, veinte sombras. Las voy a enseñar así de cerca. Por si enfoca. Las otras. Perdón por mi pulso. Estas. 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 Lo que seguramente notáis cuando acerqué a la cámara, es que en algunas sombras, como puede ser esta, se le ve un poquito el cachito de cartón. Pero bueno, me da un poco igual. Y la verdad es que son sombras bastante, tiene sombras bastante naturales. Y luego algunas más especiales. Como puede ser, por ejemplo, esta de aquí, que es la Party Time, que es esta de aquí. Voy a acercar un poquito más. Perdón. Para esta sombra hace falta, ya me lo dijo la chica, aparte de una muy buena prebase, se puede utilizar una sombra en crema también, que le pueda dar más intensidad. Esta de aquí también es una pasada. Me encantan los destellitos que tiene dorados. Lo mismo, hace falta una buena prebase para que no se caiga. Y luego otra que me gustó mucho también es la Bluff, o Bluff, que es esta de aquí. Pero bueno, como veis, las sombras pigmentan muy, muy bien. Bueno. Este es lo que se los enseñaba. Y por ejemplo, este colorete. Y como veis, por ejemplo, el colorete pigmenta también un tono muy clarito. Luego, lo siguiente que me compré fue este colorete de esta colección de Nars, que es el Daydream. Es un tono también muy natural. Uy, es el espejo aquí. Pero para las chicas que seáis muy morenitas, o algo morenitas, no os lo recomiendo. Porque posiblemente no se os note prácticamente. Nos terminé de enseñar. Con la paletita venía este neceser. Y viene este Jumbo de labios. Bueno, se me cae todo. Este Jumbo de labios, que es el color Boom. Que no da prácticamente ningún color. Es este de aquí. Da un poquito de tono, pero sobre todo es brillo. Y trae esta máscara de pestañas. Que la chica de Sephora me dijo que ella, desde que la había probado, le gustaba muchísimo. Mucho más incluso que las de Muffe o de Nars. Y cuando hice esta compra me regalaron bastantes muestrecitas. Esta de esta colonia. Me dio cuatro de esta base de Shiseido, que además tenía muchísimas ganas de probar. Me dio esta de Clarins. Y luego me dio dos muestras de la crema hidratante de Sephora. Y luego la última comprita que hice. Voy a cerrar la paleta, porque si no me temo que le voy a dar un golpe. Luego, hace unos días, como tenía que renovar mi crema hidratante, porque estaba terminando la que estoy utilizando. Fui a un taller de Chanel y la chica me puso esta y me gustó muchísimo. Y estoy en dudas todavía si quedármela o devolverla. Su precio habitual son 66 euros, pero la compré con un descuento que hay estos días en Sephora. Ese día que me compré la crema, nada más que me dieron esta muestra. Muy cutre la persona que me atendió en Sephora. Y como estaba en duda si quedármela, devolvérmela o demás, fui a otro Sephora que hay en el Centro Comercial Marineda. Y hablando con el chico, pues le dije que quería devolver la crema. La llevé incluso para devolverla, porque estaba muy dudosada si me iría bien o no. Porque había gente que me había dicho que le iba genial y sin embargo otra gente me dijo que es fatal. Entonces debido a esas dudas decidí no empezarla. Y el chico muy muy majo me dio una muestra. Esta de aquí, de esa crema de Chanel. Me dio otra de la de Rexaline, porque me dijo que a él le gustaba mucho más esta. Y luego me dio una muestra de una de Estilauder creo que era. Porque no me puso el nombre, pero creo que sí. Porque una amiga me la recomendó. Entonces me dio muestra de las tres, para que pruebe un poquito las tres. Y luego me he decidido a por una y si finalmente me quedó la de Chanel ya nada. Y si no devolverla y cambiarla. Entonces todavía estoy en dudas con esa crema. Si la habéis probado, por favor, dejadme alguna de esas. Dejádmelo en comentarios y así me ayudáis un poquito más a decidirme. Y nada más. Estas son todas las convertidas que he hecho en Sephora. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!